Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos en la octava guerra de la temporada 31 y que no vi, nos enfrentamos a DSBG bueno, en la primera sección no me tocó ninguna pelea, me tocó el camino 8 pero no había nada y me tocaba ahora avanzar en la segunda sección como vieron ahí, mi compañero el tomo, pum, se terminó muriendo contra ese Doom ay amigos, vaya que no fue la guerra de nuestro compañero el tomo una pena por él porque pues no fue su única muerte después se murió contra el Moyo que estaba en el nuevo 47 también luego lo van a ver, ay una pena, ni modo ni modo, ni modo, ahora sí que, ni modo no le salieron muy bien las peleas y bueno, mi primera pelea era contra este Havok en el camino 9 compartí línea con mi compañero el tomo obviamente Kingpin no es buena opción para Havok así que me mandaron con Warlock Warlock lo hicimos en cuestión de 30 segundos sin problema alguno y ahora sí, bueno les decía antes de que ya ahorita nos estábamos moviendo íbamos creo que 3 a 3 empatados creo, o 4-3 no, íbamos 3 a 3 empatados y ya con esta muerte de mi compañero pues ya fueron 4-3, la verdad fue una muy mala guerra por parte de él y pues sí, al final, pues ni modo, ¿no? ahora nos tocaba bajarnos a Domino en el nodo de Vigurus Assault este nodo de salvaguarda vaya que fue una pelea larga, ¿eh? una pelea larga porque para empezar pues obviamente mi daño está limitado entonces, la estrategia contra esta Domino es tratar de que, no me luda, obviamente tratar de drenarle poderes cada que se pueda no tiene la maestría de voluntad activa entonces eso prologó un poco la pelea porque no le drenaba mucho poder solamente le drenaba poderes de vez en cuando bueno, afortunadamente esta Domino no estaba tan duplicada por lo cual no me hizo casi daño de fallo crítico y lo único que tenía que hacer era, pues obviamente, baitear especiales que no me tirara que no consiguiera ella su tercer especial como ustedes pueden ver cada golpe que yo le doy pues prácticamente le hago el daño límite está full potenciado porque me tocaba las últimas cuatro peleas que me tocaban hice cinco peleas al final muy poquitas pero las últimas cuatro pues fueron tanto mini jefe como jefe y bueno, les decía sí, mi daño es limitado acá entonces me lleva bastante tiempo poder bajar este nodo no hago gancho con Warlock porque recuerden que el gancho de Warlock bueno, el golpe fuerte activa hemorragia y recuerden que Domino tiene una habilidad de que las hemorragias cada vez que tú le aplicas una hay cierto porcentaje de que se la quite y la convierta en daño creo el chiste es que lo convierte en poder si, purifica la hemorragia y la convierte en poder y se complica la verdad entonces, pues sí nada más les digo esta pelea fue súper simple no tuve problema alguno el daño que recibí la mayoría del daño que recibí fue por causa del del recoil de la autolesión ventajosa y pues sí no tuve problema alguno ahora pasemos a la siguiente pelea chavos la siguiente pelea América Chávez ¿se acuerdan que la última vez que le di a América Chávez me fue un poco mal en el sentido de que me terminó golpeando su especial 2 bueno en esta ocasión también me tiró el especial 2 pero chequé la pelea timeé muy bien cuando iba a activarse lo que es el aturdimiento bueno el retro aturdimiento siempre siempre cuando utilizas a diablo hay que tratar de que cuando utilices tu golpe fuerte para aplicar el veneno que se cerca de que el retro aturdimiento se vaya a activar les decía bueno justamente me tiró el especial 2 pero no fue inbloqueable porque no tenía tantas cargas de dimensiones creo el chiste es que fue sencilla la pelea con esta América Chávez tenía activo el potenciador de vulnerabilidad también pero pues no tuve ningún problema no perdí prácticamente nada de vida y ahora si chavos nos tocaban las últimas 2 peleas para esta pelea contra el Nova obviamente no quería bueno quería asegurar por lo cual me cambié las maestrías me quité las maestrías suicidas y pues porque con Doom si bien igual y pude haberle dado con maestrías suicidas preferí no arriesgarlo chavos porque pues ustedes saben todo puede suceder tiene nodo de altitud el del nodo global de High Ground entonces cada que yo le activo alto voltaje pues más rápido consigue las cargas de altitud entonces eso puede complicar bastante la pelea porque pues recuerden el daño que recibes por el nodo global pues es un poco elevado si si se complica y bueno para este Nova lo que hice es cargar mi especial 3 como se fijaron no activé potenciador místico porque tenía activo mi potenciador tecnológico que iba a utilizar contra el jefe entonces cual es la estrategia con Doom tirar especial 3 que el esté cerca de su segunda barra de poder para que cuando hagas tu especial 3 tú pues hágase el ciclo de Doom bueno yo así le llamo hacer especial 3 una vez termina la animación del especial 3 hacer golpe medio golpe débil golpe medio y finalizar con un combo de 5 para robarle las 3 barras de poder y conseguir 2 barras chéquense nada más vieron justo lo que le dije una barra de poder y listo le iba a tirar especial 1 pero justo se murió y ahora si chavos pasemos a la última pelea que me tocaba en esta guerra Weapon X ok este Weapon X pues como ya es de costumbre me lo dan a mi con Warlock cual era la estrategia tratar de que consiga su rabia cuando utilice un especial justamente tenía 16 cargas de rabia no me tiró el especial 22 cargas y aquí lo baiteé dije venga ahí tiró su especial me estaba intentando echar para atrás para luego interceptar y la regué en esa interceptada iba a conseguir mi especial 3 pero pues no tenía yo mi virus activo entonces como no tenía el virus activo no le hice mucho daño en ese primer especial 2 porque no le cargué las desventajas de demolición pero pues no quería yo utilizar el especial 3 así que dije no fuck it vamos a hacer un poco de daño no creo que tenga ningún problema y pues si me salió todo perfecto la verdad vean nada más en esta ocasión el weapon x solamente rango 3 pero pues se terminó muriendo en 57 segundos chavos 57 segundos duró esa pelea no tuve problema alguno a pesar de que me golpeó dos veces y desgraciadamente chavos perdimos esta guerra se perdió esta guerra y cometimos muchísimos errores como ustedes pudieron ver en al menos en mi grupo dimos dos bajas bueno las dos bajas las dio mi compañero el tomo y también en el grupo dos creo que llevábamos tres bajas creo que si llevábamos tres bajas en el grupo dos y una en el grupo tres entonces fue una mala guerra de parte nuestra y pues si ni modo que le vamos a hacer dimos lo mejor de nosotros pero pues aún así no se pudo ganar DCBG jugó mucho mejor que nosotros como ustedes pueden ver ellos solamente murieron cuatro veces así que pues muchísimas felicidades para ellos y lamentablemente con esta derrota chavos vamos a bajar del primer puesto quedan cuatro guerras pero no pinta bien vamos a ver esperemos si podamos regresar al primer lugar pero pues como quedan pocas guerras ya está difícil todo depende de los enemigos que nos toquen en estas últimas cuatro guerras podría llegar a ser posible así que pues bueno chavos no se lo pierdan ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno amigos yo me despido nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye